142 reos y 50 trabajadores de la Dirección General de Centros Penales están contagiados de COVID-19, mientras que otros 945 internos están aislados por ser casos sospechosos, según informó este 29 de mayo el ministro de Salud, Francisco Adaví. El director de Centros Penales, Osiris Luna, detalló además los lugares de contagio que han sido identificados y las medidas sanitarias que han tomado. 58 casos positivos también en el resguardo del pabellón psiquiátrico. En el penal de San Vicente sospechosos tenemos 297 que están ya aislados, aún con los positivos, de una manera aislada entre positivo y sospechoso. Tenemos en el penal de Quetzaltepec, 135 sospechosos. Tenemos 475 sospechosos en el penal de Mariona y 38 sospechosos en el penal del Centro de Detención Menor de Mariona también, haciendo un total de 945, tal cual lo mencionaba el ministro de la Vida. Asimismo, para la contención de ellos se han habilitado cuatro centros de tratamiento del COVID para privados de libertad, incluyendo Bartolinas e incluyendo también el tema de los centros penitenciarios, en los cuales ya hemos habilitado espacios para que podamos aislar los casos positivos y en los cuales también se está dando un tratamiento de una manera para aquel que entre en algún estado de gravedad, se le puede dar una mejor asistencia también a los privados de libertad. Asimismo, declaró las formas de contagio de la enfermedad dentro de los penales. Entonces, la persona única que puede contagiar al interno, obviamente, es dos personas. Uno, el custodio o el personal administrativo destacado en el penal, cuando se hace el cambio de turno. Y dos, obviamente, desayuno, almuerzo y cena. La empresa de alimentos lleva lo que es los toppers y todo con lo que comen. Entonces, hay dos formas que entra el virus. Se han, obviamente, hecho protocolos para cada uno de ellos y hemos encontrado, obviamente, en ambos casos, en los tres casos que se ha diagnosticado la enfermedad ya en el centro de resguardo y en los dos penales, quién ha sido el nexo. A escala nacional, el número de casos activos de la enfermedad es de 1.221 y 1.647 casos sospechosos, según cifras oficiales. Se desconoce si en los casos sospechosos se encuentran los 945 reos. De ser así, representarían el 57.3% del total. Este es un informe para la prensa gráfica punto com.